Hola chicos, aprovechando el rato quería recomendarles una obra literaria de José Víctor Inolastarria, se llama El Mendigo, la cual nos narra la historia de un vagabundo del río Mapocho que participó en la guerra de independencia de Chile. Lo interesante de esta historia es que contrasta con todo el discurso patriótico, al mismo tiempo que refleja cómo dicha guerra no fue en beneficio de todos los chilenos, sino que al mismo tiempo trajo muchos problemas principalmente a las regiones. Este tipo de comentarios los hago en el canal de YouTube Momento Literario, así que si les interesa les voy a dejar el link en la descripción.